Bueno, buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la BNM por la participación, por darnos la oportunidad de poder mostrar un poco el trabajo que venimos haciendo en los últimos lugares. Y como siempre digo, la única política archivística y museológica que tiene el país es a través de la BNM, a través de este programa nacional. Bueno, un poco nosotros, así que vamos a contarles literalmente paso a paso lo que nosotros hicimos en estos últimos tres años, descontando los dos años de pandemia, por supuesto. Bueno, el tratamiento documental hicimos en menor o mayor grado en las escuelas. Digo en términos de avance. Pero lo que sí hicimos en toda la provincia fue incentivar, concientizar para que la documentación no se tire, no se siga perdiendo. 54 escuelas se alivieron y con ellos trabajamos, armamos archivos, museos, también con distintos porcentajes de avance. Un poquito para atrás. El tratamiento documental básicamente es conservar. Y por otro lado, permitir el acceso a la documentación. Para eso, tenemos que revisar algunos pasos. Vamos a ir un poquito, casi nada de concepto. Como dijo la compañera anteriormente, tenemos que identificar, clasificar y ordenar. Esta primera etapa nos va a permitir valorar, describir, digitalizar la base de datos archivos. Pero, para identificar, este es nuestro contexto. Y ya el preconcepto, ¿no? El preconcepto. El depósito donde no sirve nada. Imagínense ustedes que cuando la directora o el director le dice a Manuel, andá buscando la resolución 127 barra 28. ¡Más resbala! Manuel mira una hora y media, mira. Y después viene y le dice con cara preocupada, no la encontré. Busqué, ¿eh? Busqué. Pero bueno, no se preocupen. Hay herramientas muy claras que nos brindan archivística. Y vamos a describir rápidamente esa herramienta. Por ejemplo, por ahí está la tabla, el lugar donde no es habitable, el investigador de cabezado, la computadora, la expresora que nos sirve, la tabla para hacer la sala de docente, que está bien. Está bien. Tiene que estar ahí. ¿No? ¿No? Bueno. Sí, y también se dice otro detalle, ¿no? Que también va el depósito al lugar donde ya no es habitable para hacer tareas administrativas. Bueno, fíjense la puerta que ella fue más a la escuela. No se podía abrir. Bueno, fíjense. Para identificar, necesitamos hacer, ocupar esta trena herramienta. Historia institucional, estructura orgánica y el cuadro de la certificación. Rápidamente. Historia institucional, ¿de dónde sacamos? Pasamos. Primero, la historia de la provincia de Chaco. Tengo que saber que nosotros fuimos territorio nacional por lo menos hasta 1880, que alteramos un gran territorio nacional por Moza y Chaco, que en 1951 recién pasamos a ser provincia, porque claro, si yo me voy a buscar datos o en esa escuela, si la escuela fuese de 1920, tengo que saber que no voy a tener documentación en el archivo general de la provincia, porque como los dos principios de la archivística, principios de procedencia y de la orden natural, dicen que el documento tiene que estar en el lugar del organismo productor o en el archivo, o sea, en este caso estaría en el archivo general de la nación. Así que, ese dato por lo menos tenemos que tener, ¿no es cierto?, que no vamos a tener el archivo general de la provincia o puede que la escuela no tenga nada. Alguna escuela tiene, pero suponiendo que no tiene nada de cuándo fue que se creó la escuela, la que nos ayuda mucho es la revista de monitor. A ver, veamos la revista de monitor. Tengan en cuenta que la primera escuela de Chaco es de 1800. En 79. En 79. Pero también, era de 79, pero estaba en Formosa, pero después cuando perdimos con el conflicto que tuvimos con los paraguayos, se volvió a Resistencia, la misma escuela, pero después en 1880 pasó a ser de escuela mixta a escuela de niñas. Hubo un cambio, ¿cierto? Tenemos que saber. Por ejemplo, bueno, eso es lo que mencioné pasan a verano, total es solamente la referencia de que por dónde hay que ir a buscar para armar la historia. sucedar. La de motor en el monitor, por ejemplo, se tomaba una escuela, la escuela número 79 de Villa Venteria, una localidad que está más o menos a 141 kilómetros de resistencia, pero esa escuela se creó, fíjense el dato interesante, no es la única, son muchas escuelas, porque dice que se creó en 1920, ¿cierto? En agosto de 1920 el expediente. Pero este profesor, este director, estaba en Neuquén, en Neuquén viene a Buenos Aires, le dice que tiene que ir al Chaco, a un paráje, o el que viene a una estación de ferrocarril, donde se estaría, simplemente era una estación con un calladillo, donde se estaría el largo robo que la forestal. Pero él llegó, el 12, se viene la otra, el 12 de septiembre de 1921, recién llega, y recién inicia la clase el 15 de marzo de 1922, digo, para armar la serie documental, y cómo vamos a clasificar, tengo que saber que desde el 20 al 15 de marzo de 1922 no voy a encontrar ningún documento, el documento es producto de la actividad, ¿no es cierto? Y en esos años no trabajó, porque claro, estaba Neuquén, vino hasta Buenos Aires, se tuvo que ir hasta resistencia, de resistencia, se tenía que ir en carreta, o en tren, en fin, bueno, seguimos, cómo fuimos armando la historia de la escuela, seguimos, vieron, 12 de septiembre, seguimos, ahí estoy indicando el lugar, ahí está la directora, donde fuimos a ver dónde estuvo, ¿qué pasó? Seguimos, el 22, si ya lo dije, ahí está el acta, encontramos el acta real, donde el director firma y dice qué fecha comenzó las clases, bueno, hay fotos de alguna maestra, los últimos registros de grado, cuatro alumnos, tres nenas y una nena, deciden, se fueron todos, porque ya no había el agarrón que abraza en esa zona, cuando la regla agarró y se fueron todos, y se fueron todos los perones que veían o la gente que me encaricaba ahí, se fueron, así que esa escuela la llevaron en 1932 a Villa Martel, así que tengo que saber que cuando busco documentos voy a tener una parte de documentos donde dice poeta y 25 de marzo de esta fecha, pero, desde esa fecha ya tengo que estuvo en Villa Martel, ¿sí? y estuvo en un lugar, seguido, eso es la historia institucional, ¿no es cierto? de ir armando toda la historia de cómo la escuela se fue creando, fíjense, a ella va, seguimos, 1932, libro de oro, otra herramienta que podemos buscar, pero tenemos que tener cuidado porque en el texto cuidado, cuidado, porque en el 31, 32 recién se implementa el libro de oro, antes de eso no hay libro de oro, puede encontrar un escrito de algún resumen histórico que pudo haber hecho el director por alguna referencia y nada más, pero el libro de oro se implementa en el 1932, seguimos, Villa Martel, seguimos, a 22, seguimos, seguimos, después se cambia otra vez de escuela, fíjense el recorrido que hace, tengo que saber esto, porque si no voy a encontrarlo con documentación de la escuela con distintas direcciones, pero es la misma escuela, ¿sí? Mientras estuvimos haciendo todo ese recorrido, fuimos sacando los organismos productores, ¿sí? para determinar el fondo documental, Consejo Nacional de Educación, Dirección de Personal, todo eso de Nación, Inspección General, Inspector Sonal, Consejo General de Educación, bueno, Dirección, ahora hay muchas más subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones, y muchas más tipologías documentales. También vimos que la escuela cambió de denominación, Escuela Nacional Infantil, Escuela Primaria Común, Escuela Nacional, EGB, EGB III, EEP, bueno, pero sigue siendo la misma escuela. se podría para el caso nuestro tener un fondo cerrado, un fondo documental, es un conjunto de documentos de un mismo producto con independencia de soportes, que puede ser DVD, pendrive, CD, soporte de papel, etc. De, por ejemplo, una colección cerrada, 1920, 1931, periodo territorio, 1951, a la fecha, periodo provincia, podría ser un fondo cerrado, podría. Estructura orgánica, proporcionar, bueno, el fondo documental de manera que represente la actualidad de cómo se fueron armando los documentos. Y, bueno, facilita la organización intelectual de los documentos, como definición, nada más, pero fíjense, nosotros armamos, este sí es una estructura orgánica del Ministerio de Educación, porque tomamos el último, a partir de ese último, de esa última estructura vamos para atrás, ¿sí? Y asociamos qué vendría a ser esto, dentro de qué área o entegrama estaría, ¿no es cierto? Y hicimos el de la escuela y lo hicimos con los docentes, no hay una estructura orgánica, por lo menos en esa escuela no había. Fíjense que ahí un segundo ya estuvimos codificando. Si después nos queremos llevar a una base de datos, pusimos 1, 2, 2, 1, 2, 2, pero si le quieren poner A, B, B1, B2, o número romano, pero que sea el, digamos, la codificación para todas las escuelas, eso sería importante. Eso es para ya cuando se lleva al sistema de base de datos. Para la escuela, fíjense, creamos, seguro tenemos una cooperadora, pusimos en línea de trazo, porque en el charco algunas escuelas tienen directores, ¿sí? O sea, ahí no hay una relación de dependencia, sino una relación de trabajo, coordinan. como dijo él ahora que no tiene ningún problema el director de la biblioteca con el director de la escuela, coordinan bien, se ponen rápidamente de acuerdo y determinan las políticas de bibliotecas a llevar a la escuela. Bueno, fíjense, vice dirección, secretaría, aulas, la pusimos afuera. Cada rectángulo se llama entegrama, esa línea continua significa relación de dependencia, la línea de trazo negra relación de trabajo y la línea de trazo roca son de niveles. Sin embargo, y pusimos código, la de aulas, alumnos pusimos, por al menos haber puesto abajo, al costado, en cualquier lado. La incluimos simplemente porque, bueno, ellos no tienen una relación de dependencia, ¿no es cierto? Los docentes no son sus jefes, pero generan ricos materiales, hemos encontrado cuadernos de cuarto grado, láminas, exposiciones, pornografías, mucho material, mucho material de investigación también, hecho por ellos. Bien, con todo ese material, historia institucional, en los organismos productores, armamos lo que es la clave para poder organizar los documentos en un archivo escolar, cualquier archivo en realidad. El cuadro de clasificación. En el cuadro de clasificación determinamos el organismo productor, la función, esa función me va a determinar la actividad y obviamente que la actividad me va a generar el documento, el documento es producto de una actividad. Entonces voy a poder determinar cada área qué tipología documental produce. Ahí está la clave. Fíjense, por ejemplo, el Ministerio de Educación asistir al gobernador en la determinación de políticas, bueno, genera resoluciones, planificaciones, circulares, informes. La subsecretaría que genera disposiciones, proyectos, acuerdos, convenios. Así, cada área, organismo, productor, de acuerdo a su función, la actividad que realizan para generar una tipología documental. Seguimos. Fíjense, ahí ya viene, bueno, aparecen las regionales educativas, ¿no es cierto? Seguimos hasta la escuela. Eso es en nuestro caso, en el caso del Chaco, los organismos productores. Bueno, esta es la escuela, fíjense, esta es la dirección del establecimiento educativo, lo que hace la misión y función del director o la directora y la tipología documental. ¿Por qué es esto? Porque yo no puedo mezclar las notas que genera la dirección general y planificación con las notas que genera la directora de la escuela o la nota que genera otro área del ministerio. Cada tipología documental va a ir dentro de esa sección, si quieres llamarla. Ahora vamos a ver cómo clasificamos eso. Seguimos. Seguimos por eso. Bueno, eso es yo lo que proponía, fíjense, hacer un periodo de territorio para este ejemplo, nada más, por supuesto, para este ejemplo. 1879-1952, un fondo cerrado lo tenemos nosotros y desde 1951 porque lo que pasa es que hay una fecha que se saca la ley donde se establece que la provincia, la manchaco deja de ser territorio y pasa a ser provincia. Pero pasa un tiempo hasta que se genere de todos los documentos, ¿cierto? Bueno, pero es un ejemplo, nada más, no tiene importancia. Digo porque puede haber, la PAPA tenía un problema, Formosa también, algunas provincias del sur también por el territorio nacional y pueden solucionar de esta manera, sin problema. Así vamos armando la serie documental, ¿no? Registro de inscripción, registro de grado. Ojo, nosotros también fuimos a los registros de grado, a los registros de inscripción, a los informes, a los primeros documentos cuando tuvimos la oportunidad de entrar ya en esas montañas, en ese volumen de documentos de ustedes cuando nos encontramos, fuimos a sacar de todo ahí a corroborar que todo lo que dijimos, de hecho, esa escuela tenía un serio problema porque tenía una fecha cuando nosotros llegamos a la universidad tenían 100 años prácticamente, y tenían 96 años, creo, las dos años trabajamos, nosotros llegamos a presentar todo el trabajo en el 98 claro, porque tomaban y ese es otro problema, la fecha del aniversario de la escuela, ¿cuál es? ¿el expediente que se creó o el que cuando llegó el director que llegó en otro año o la fecha en que inició la clase real? Bueno, algunas escuelas y en eso no hay mucho problema porque está bien, digamos, ya que podemos ser, digamos, y no tendría sentido cambiar. Sí cuando la fecha no hay ninguna de las dos. O es la fecha cuando se aprobó, se creó por expediente en un mercado, por decreto, por ley, o es la fecha cuando inició las clases, pero no puede haber las clases. así que algunas escuelas tienen esta fecha que ya estamos en el eje. Para que tengan tiempo de preguntas. Sí, otros seguimos ya pasando de la pasada, los pasados están todos bien, son series, 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 y lo último sería esto, ¿cómo organizo? Fondo, subfondo, secciones, por ejemplo, si quieren, la escuela, la escuela, la viceelección, puede ser un subfondo o el fondo puede ser el ministerio, el otro subfondo puede ser la escuela, el otro subfondo puede ser una subsecretaría de educación, secciones, dirección general de planificación o dirección general de gestión educativa o dirección regional educativa, ¿no? Y después cada uno con su tipología, series, notas enviadas, series, notas recibidas, series, notas múltiples, series, disposiciones, series, de, de circulares, memorables, etc. Cada sección va a tener una tipología documental y luego de eso pasamos a la otra o lo ordenamos cronológicamente dependiendo de la tipología documental. Así, si es disposición, ¿cómo lo voy a ordenar? Por ejemplo, disposiciones, resoluciones, ¿cómo lo ordeno? ¿No? Es profesor, ¿eh? Sí, cronológico, porque vos te imaginás estos 50 años que te valen apelitarme la resolución 155 barra 82. No te va a dar esas fechas, ese número, ese número rápido, lo buscamos acá y lo sacamos. Él te va a decir, mi tía era directora que en ese año no cobró una plata, ¿te va a dar el tema? ¿Sí? En cambio, si es numérico, ¿cuál? Un año. ¿Qué tipología documental puede ser el numérico? En las provincias y en naciones. Las leyes. Las leyes. ¿Sí? Alfabético, ¿cuál puede ser? ¿El alfabético? Me están apurando acá, ¿estó que estoy? ¿No hay? El ligado docente, el ligado de alumno, ¿sí? Alfabético, no sé si tenemos ahora, creo que pueden ser las actuaciones electrónicas, pueden ser las actuaciones simples, pueden ser alfabético, ¿sí? Bueno, ahí estamos trabajando en la escuela, como, fíjense, cuando llegamos empezamos a poner un montón de papelitos, otra mirada, otra recibida disposición de resolución y la que vamos encontrando vamos poniendo debajo, sin ordenarla, sin ordenarla, ¿sí? Mientras tanto vamos armando, esto es completamente lo que hay que hacer, hay que hacer un montón, son 100, 200 tipologías documentales que pueden encontrar en un archivo escolar y va poniendo debajo esa etiqueta. Después, otro grupo va ordenando cronológicamente, del más antiguo al más nuevo, caja 1, ¿ven? La otra, caja 2, el más antiguo al más nuevo. Bye. Y una vez que está lindo todo organizado, seguimos la otra. Esto era. Sí, claro. Así está. Sí, lo que era, sí. lo que era mi mujer. Fíjense esta foto que tú le decías a Laura, esas cajas armamos nosotros porque no todos tenían norma a iran, no era norma a iran, la liga, la fábrica de papel y cada una hace una medida, así que armamos la caja nosotros, ¿va? ¿cómo? es una del archivo la número 8, casi el 95% organizado y una vez esta ley organizada son 200, 300 cajas que sí tiene 100 años de documento, 100 años de historia. 200 cajas más o menos son 5, 6, 7, 8 estanterías de 0,90, 0,60 por metro, 90 por 2 metros, 7 estantes, es perfecto. Fíjense, servicio, ahí sí estamos con el servicio. Ahí ya están las docentes muy creativas dándole charla de por qué es importante conservar a partir de un objeto empiezan a contar el estudio del objeto pero en realidad están siendo muy importante conservar porque tienen que conocer el pasado, el futuro, el presente, fíjense. Totalmente organizado, tanto archivo como un museo llegamos a terminar ahí. Ahí llegamos casi a describir la documento, hicimos un avance importante en esa escuela. Estamos listo, listo, fíjense todos, seguimos, ya está, ya está, bueno, es ahí. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hermoso? Sí, micro. Fue rápido. Pero fue hermoso. Luis. No, ayudó mucho la chica anterior que había hecho un concepto. La que te dio todo, también la te dio todo el... Ya, ¿para qué me hace más teórico? Era práctico, tenía que ser esto. Nos tomaste el santo. Luis, te hago una pregunta. ¿Cuál es la metodología de trabajo que tienen ustedes en la provincia? ¿Tu equipo va y trabaja todo el tiempo en una escuela, suponete un año, trabajan con el docente, capacitar a los docentes para que trabajen? Sí, esa es muy buena pregunta. No, no, sin crítica, sí. El problema que tenemos es que los docentes primero nos enganchan. Vamos nosotros, ponemos cara de... Porque, primero, la archivística no está socializada como la arquitectura de la matemática. Cuesta, sí. Somos archivistas y nosotros venimos a trabajar porque estos documentos tienen valores, son lindos, son buenos, los sirven. Te miran los docentes. ¿Saben que son así? Y vamos trabajando, nos vamos capacitando, repongo tu pregunta, nos vamos capacitando y se enganchan. Amala, les encanta. Mira, mira la González agarró las 24 horas acá que yo decidía. Mira si nos realizamos los documentos. Bueno, es verdad, se enganchan. Vamos nosotros a trabajar y a hacer toda la parte de organización técnica pero hoy día hacemos tres días de capacitación con práctica realismo y nos quedamos. Vamos, semana, 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 un año por una escuela. Y ellos dicen, bueno, ahora siguen ustedes, ¿cómo seguimos? Y ahí es el problema, ¿no? Porque a contar con uno es, explica plata, bueno, le estaba contando a Laura que en algún año pudimos hacer un proyecto especial y entonces le dábamos 30 horas cátedra de docente, 15 horas cada uno, uno turno mañana y uno tarde que ustedes tuvieron viendo cómo trabaja esa docente. Pero bueno, después se cortó todo, se cortó todo y ahora nuevamente estamos presentando proyectos especiales para ver si algunas escuelas pueden tener continuidad. la otra propuesta que hicimos nosotros en el 2017 yo hice un anteproyecto de ley para crear el cargo con el mismo rango o cargo jerárquico de mi estacario para que sea activista o museo o un docente capacitado o un docente capacitado porque lo habíamos capacitado tanto en archivística como en museología. Esa es la verdad. Vamos nosotros a trabajar. Vamos, si nosotros dejamos la escuela eso queda ahí. Por eso, por ahí yo me enojo un poquito por estas cosas de la falta de que hay política porque sin este programa nadie podría haber hecho nada en el chaco. Hablo chaco. Pero nos falta plata, nos falta presupuesto. Para hacer conservación. Yo quería consultar si te trabajas sobre una tabla de retención para la eliminación de los documentos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es una tabla de plazo mínimo de conservación. Ahí decía valorar. Lo que significa valorar es si ese documento tiene valor o no. Si tiene valor legal, jurídico, administrativo, cultural, educativo, contable, etc. Si no tiene ningún valor ahí se va a eliminar, se va a expurgo. Pero para eso hay que hacer una tabla a plazo mínimo de conservación. O sea, lo que se hace es en cada oficina, en este caso de la escuela, decimos, este documento ¿cuánto tiempo? crees que se conservamos administrativamente y cinco años, listo, cinco años. Este documento, ¿cuántos? Y ese es con tarde, diez años, porque puede venir el tribunal, listo. Hay documentos que no pierden nunca el valor, no es que todo, estatuto docente, que no pierden nunca el valor. Pasado, vencidos los plazos que nos puso el organismo, el responsable, el organismo productor, nosotros armamos una comisión donde va a interagir la directora, el tribunal de cuentas, el historiador del pueblo, el más reconocido, o dos, una docente, abogado, y le vamos a preguntar ¿esto tiene? Anotamos, no es que vamos a hacer uno por uno, hacemos notas, ¿estas notas tienen valor administrativo, no contable, no legal, no educativo? Sí, bueno, ahí vas a hacer recién archivo permanente o archivo histórico, ahí recién empezamos por la descripción, antes no tenemos que describir nada, primero hay que organizar, es decir, identificar, clasificar y ordenar, porque lo otro se puede meter las faltas, no, esto ya sé que no tiene valor, déjalo, esperar, porque a lo mejor no tiene valor guardar todo, pero podemos dejar una muestra, cada 10 años un documento, hay muchos métodos, estadísticos, matemáticos, estadísticos, al azar se puede agarrar también, en forma aleatoria algún documento para ver cómo era hace 50 años el formulario de licencia, por ejemplo, pie baja, de alta, diseminación, todo eso, y el historiador que no debía ser que tiene algún valor, y si no tiene ningún valor, se elimina. Según el autor, según el autor, o según los autores, y dependiendo de la tipología documental, ellos sostienen que solo del 5 al 10% tienen algún valor para la historia, del 5 al 10%, o sea, lo que tenemos que hacer es organizar bien la documentación, disponerlo en caja, conservarlo, después digitalizarlo, y ahí recuperamos como el 95% de espacio, innecesario, eso. ¿Cuáles son los criterios actuales? se elimina todo por las dudas, o se guarda todo por las dudas, por supuesto que preferimos los segundos, ¿cierto? Pero hay los directores que vienen, ya saben, sacanme esa bolsa de papeles que tenía ahí, y dicen, bueno, fíjate si he encontrado un lugar, y Manuel va a encontrar un lugar, ¿no es cierto? Siempre hay un baño que no anda, ¿no es cierto? Tenemos 5.000 fotos de esas si quieren, pero no la tienen. Va a ser así, ¿no es cierto? O sea, también vamos a dar una solución de espacio, vamos a recuperar mucho espacio, y sobre todo, ¿no es cierto? Vamos a poder, vamos a poder ser accedida a la documentación que es lo que queremos y conservarla. Muchísimas gracias. Gracias.